Me será la montra botella de tequila a reposar Y una junca que no sea el mismo sabor que el sábado pasado Porque hoy quiero desacatarme Olvidarla y ya no recordarme Esa diabla quiso utilizarme Pero soy muy tigre pa' dejar casarme Ya yo no estoy pa' llorar por un culo Prefiero que me mate a mí el orgullo El tiempo a cada quien le da lo suyo Que yo no soy de nadie y menos tuyo Me sacataré Apenas ahora es que la noche empieza Rula y mire Y ya tengo par de palos en la cabeza Agárrate Y ahora vamos a ver a quien le pesa Hoy gozaré Y bien borracho voy a bailar esta pieza Póngame un dembow y sos dominicano Pa' este par de malas vamos a un corito sano Hoy me voy a fuego siempre se me va la mano Y ando con to' los poderes más fuertes que el puño y pano Y andamos en play siempre con la Muy bien alta Un amor como el tuyo Eso a mí no me hace falta Seguimos en play siempre con la muy bien alta Un amor como el tuyo a mí no me hace falta Chara yaya Oye, farka, la pinga, la llora eres culo esa Empezó el desacato Yo lloro culo, yo tengo pilecho Cho, che, ch aç Yo lloro culo, yo tengo pilecho Cho, che, cho, cho Yo lloro culo, yo tengo pilecho Cho, che, cho, chu Yo no lloro culo, yo tengo pila de cho Chau, 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 chau Vamos a su energía, que se joda a to' Quiero un hombre serio que se desacató Ya no aguanto más, que se joda a to' Cero sentimiento, yo quiero un toto Yo no lloro culo, la que se fue, se fue Después no estoy llamando para que yo te dé De mujeres como tú, ya yo me quité Me cansé de los malditos celos y de tu mala fe Tienes que entregarlo cada vez que yo lo pida Te lo pongo suavecito, mojadito de saliva Quiero que tú veas cuando me le subo arriba Que termina con los ojos en blanco y la pierna pa' arriba Llora Llora, llora Ya no eres tú, soy yo que gozo ahora Llora, llora Ya no eres tú, soy yo que gozo ahora Yo no lloro culo, yo tengo pila de cho Chau, 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 chau Yo no lloro culo, yo tengo pila de cho Chau, 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 chau Te amo, pero hablamos jamás Ya yo no estoy pa' llorar por un culo No estoy pa' ti Prefiero que me mate a mí el orgullo No llame más El tiempo a cada quien le da los ojos Estoy en la mía Yo no soy de nadie y menos tú El alfa Yo tengo cuatro chapas, ya no un culo Tú estás calada Y cuando tú me llamas yo me curo Estoy en la mía No me sofoque más Cual es tu apuro Que ya yo te diván, beso ese duro No estoy pa' ti Terror tío, que ya no un culo Luck keeps ticking As the time flies by So many times I've forgiven you In my mind But you keep wanting me I get no sleep Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en Macaribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y-O-Y-O-Y-E Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar del ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vámonos y tropical Por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro Para darnos una medalla Para darnos una medalla Bien fría Baby, tú eres un cabullo Baby, tú estás duro Y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y-O-Y-O-Y-O-Y-E E-O-Y-E Inolvidable, esa manera de besar, esa manera de bailar Inolvidable, esa manera de besar, esa manera de bailar Me gusta cuando te pones provocativa, cuando escuchas que reggae rápido tu tema activa Me gusta esa faldita, corta mami, me motiva, a bailar contigo sin importar lo que me pidas Pégate lento, quiero tu cuerpo, es fuerte el cuello suavemente Sin importar lo que diga la gente, pégate lento, quiero tu cuerpo Es fuerte el cuello suavemente, sentirte para mi es suficiente Inolvidable, esa manera de besar, esa manera de bailar Inolvidable, esa manera de besar, esa manera de bailar Aún recuerdo cuando yo te hacía mía, que estaba en mi carro y me decía que ahí querías Que bajaré el asiento que ibas a treparte encima de mí, que rico mami, tenerte aquí arriba de mí Pégate lento, quiero tu cuerpo, es fuerte el cuello suavemente Si no importa lo que diga la gente, pégate lento, pégate lento, quiero tu cuerpo Besarte el cuello suavemente, sentirte para mi es suficiente Inolvidable, esa manera de besar, esa manera de bailar Inolvidable, esa manera de besar, esa manera de bailar Inolvidable, esa manera de bailar Inolvidable, esa manera de besar, esa manera de besar, esa manera de bailar ¡Suscríbete al canal! 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 Que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor No se que conmigo Tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Yo quien te hace perder el control Quiero bailar contigo Hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar esta noche contigo Algo que sea, lo que sea Si tú eres para mí También soy para ti Si te dejas llevar Yo te doy todo lo que quieras No se va a ver que lo que tú tienes Que cuando tú me bailas Me pones bien nervioso a mí Cuando te mueves así De manera provocativa Eso me motiva Bailando un reggaetón De lo que antes que te activas De eso que se baila lento Bien pegado Ficado Díselo Faro Que me tienes como el acuerdo No lo hago Y la verdad es que tú me gustas demasiado Aunque lo demás yo te lo digo Bailando Pégate Es que ahora ya no sales de mi mente Llegando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Yo que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea Lo que sea Si tú eres para mí Yo soy para Voy a pasar otra noche contigo hago lo que sea Yo hago lo que sea Tú sabes que me gustas Sabes que me encantas Baila lo lento que eso a mí me mata Dale mamacita que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas Busquemos un lugar Que no haya nadie Solo haya oscuridad Y bésame lento Paremos el tiempo Oye Tú me tienes como loco enamorado Baby la verdad que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando Pégate Desde ahora ya no sale de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Y te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Abramate Tú me tienes como loco enamorado Enamorado Lanzo Abramate No hay solo de mí Creo que quedó claro que Cristian también Resparame Me comienzo para ti Yungo El que produce solo Yo que sea por ti Yo Farruko Visionaries Como Te puedo complacer Dime Yo ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntar a ti Como quisiera yo beber contigo Y que te olvidemos que somos míos Por el rato Tú chillen Yo chillen Vamos a pasarla bien Tú chillen Yo chillen Lentamente No sube la nota Vuelas encendidas 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 A tu rico olor Yo quiero ver más allá De tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está Yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola Tú no lo sabías El bebé Lúcete Que así mismo fue como soy Yo lo soñé She's sexy And I can't tell by the look And the rest that she wants me So we drink till we try Now she's calling me baby No me importa lo que vaya a pasar Mame Mame Excuse me sanorita I wanna explain una poesita Dime por qué cuál es tan bonita Es sweeter than the melodies That's playing through my speakers Tonight I'll be the student Baby you can be my teacher ¿Y qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir en chile baby Tú me tienes un mergido en trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola tú lo sabías Lo sabías ser bebé Lúcete Que así mismo fue como soy Yo lo soñé Yo chile Yo chile Vamos a pasarla bien Yo chile Yo chile Báilame Yo chile Yo chile Ya le voy a decir que la ropa lenta, toma tu tiempo, que yo me quiero disfrutar todo el momento Con música suave, mueve tu cuerpo y pone en práctica todos tus movimientos O sea me tuyo y bailame pegadito, hazme lo que tú quieras que yo soy tuyo toito Que haga la difícil, dale más, dame un cantito, digo me conformo aunque sea solo un ratito Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas, báilame así, lúseme así Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas, báilame así, lúseme así Na 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 ¡Suscríbete! 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 No porque sé Que tú quieres lo mismo que yo Es ser el amor Perderle el control Quedar sin aliento Que nos lleve el viento A ese lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo Por un segundo Solo estoy yo Porque yo soy tuyo pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Que nadie se meta, ni amigos, ni familia Yo muestro por siempre como dice la Biblia Mi alma que me lava y media naranja en mi corazón Tú eres la que manda los mejores besos El sexo es distinto, si mañana te pierdo No olvides conquistar Dame la mano, tú estás más segura Que nació para mí, mejoré y me perdura Somos tierra y agua, las nubes del cielo Bebé lo que hago, sobran lo que quiero De mi felicidad, tú tienes la llave Más mía que es tuya y tú no lo sabes Porque yo soy tuyo pero tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo pero tú eres para mí Yo soy tuyo pero tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Sé que tú quieres lo mismo que yo No seré el amor, perder el control Quedar sin aliento y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo Fuera de este mundo, por un segundo Solo tú y yo Porque yo soy tuyo pero tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo pero tú eres para mí Yo soy tuyo pero tú eres para mí Y ya lo decidí Yo soy tuyo pero tú eres para mí Yo soy tuyo pero tú eres para mí Y ya lo decidí Yo soy tuyo pero tú eres para mí Necesito, baby, contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Extraño la locura que se ama conmigo en casa de tu abuela Y cuando nos encerramos los dos en el baño de la escuela Tú me besas en el cuello y haces que yo alucine No olvido las fresquerías que hicimos tú y en el cine Mi mami en el bago de tu falda Besándote el cuello y la espalda Como olvidar chula cuando te buscaba de madrugada Esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas Dispuesta a hacer conmigo todo lo que yo quisiera Para que haganos el carro donde nadie nos viera Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Como aquella vez en la parte atrás del carro ¿Dónde nos cogió algo de aquel bien charro? Y nos espantó Y lo que estábamos haciendo Májame con la vida Son cosas, bebé, que nunca se olvidan Momentos que perduran contigo toda la vida Voy a que se quedan con tu mente que nunca vas a volar Jamás lo vas a olvidar Con mi siempre me dan celos cuando con otro te veo Siento que me muero y te tengo que llamar Es que yo me desespero Sabes que te quiero Que sin ti no puedo Y no te puedo olvidar Solo llamo para ver cómo te encuentras No quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento preso Y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Porque me siento preso Y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Espero que entiendas que no querías molestar Simplemente nada para saber de ti Te extraño Musicólogo Musicólogo Menes Los de la NASA Fuerruco Tiempo El talento Del bloque Flowhot Punto net Punto net Punto net Punto net Yo quiero Yo quiero Entonces ven y dime Mami chula Cómo lo hacemos Así se hace, baby Pon todo ese culo a brincar Puedo brincar Puedo brincar Y dime cuánto dinero esta noche yo te quisiera ganar Voy coronela con dame buque Van a llover los billetes de a cien Mueve ese culo que te quiero ver Encima bailándome Bote de mover Pásame la buca que quema Pide más todo lo que tú quieras Que aquí el dinero no es problema Hoy quiero contigo No importa lo que cueste Pide lo que sea Mami que hoy estás de suerte Quiero gastar esta noche Mi cuarto contigo Amo un baile privado Que lo que quiero es darte castigo Ven, súbete Y pon esos nalgas a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime Mami chula Cómo lo hacemos Así se hace, baby Pon todo ese culo a brincar Puedo brincar Puedo brincar Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisiera ganar Ay Adi man dis attack Adi dan dis attack Demand me carryin' pa'n yo body Make a behead in a grand dis attack Make a pussy sing like song Get wet like pandis attack Yeah, that's me Make a get by your knee back Say it na de pandis attack Skinny Oh Any time you see me Pack up your body Ya say this up that me me No, so you ready Feel me Anytime you want get fit so properly You want me just bring it and give me You see me Tell you why fuck with a singer Make a bomba Jump for your wiener Hey Ven, súbete Y pon esa nalga a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime Mami, chula, cómo lo hacemos Hey Así se hace, baby Pon todo ese culo a brincar Venga a brincar Venga a brincar Y dime cuánto dinero esta noche Tú te quisieras ganar Dice Mami Pon ese culo a brincar Tú sabes que llegó el níquel Que tiene mucho para gastar No, no vamos para mi casa Donde los dos podemos jugar Si quieres vamos a mi cuarto Tengo el tubo y después de tres pa'o Fuimos a la cocina Luego terminamos en la piscina Moviendo el mundo como una asesina Como tragaba todas mis vitaminas Así me gusta una puta bien fina Ella hace todo lo que me fascina Le di como un loco todita La noche se fue y nos pidió la propina Hey Ven, súbete Y Pon esa nalga a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime Mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Así se hace, baby Con todo ese culo a brincar Vuelve a brincar Vuelve a brincar Y dime cuánto dinero esta noche Tú te quisieras ganar Hey Yeah Barruco Arcangel La Maravilla Conchex Nicky Jam Dímelo papi Rosal Nuestro amor es complicado Muy sofisticado El asunto entre tú y yo Creo que ese exnovio tuyo No le quedó orgullo Porque él sabe bien que yo Ando loquito por ti Y que tú estás loquita por mí Pero ya déjale claro Que siga por otro lado Creo que es hora de decir Que esta noche te vas conmigo Que se quede conectar con la casa Que yo a ti te doy lo que él nunca ha podido Porque a mí me son eso que le hace falta Pa' estar contigo Que te vas conmigo Que se quede con el carro Con la casa Que yo a ti te doy lo que él nunca ha podido Porque a mí me son eso que le hace falta Pa' estar contigo Que piense lo que quiera Que diga lo que quiera Tú te quedas conmigo No importa Yo voy a encontrar la manera De que tú seas mía Me bajaré con la real Dile que no lo quieres Que tú no lo aguantas Quieres lo confías Que conmigo te quedaste Y ahora eres feliz Que tú no lo necesitas Porque me tienes a mí Olvídalo Y dile adiós Que soy al caos Olvídalo Y dile adiós Que esta noche te vas conmigo Que se quede conectar con la casa Que yo a ti te doy lo que él nunca ha podido Porque a mí me son eso que le hace falta Pa' estar contigo Que te vas conmigo Que se quede conectar con la casa Que yo a ti te doy lo que él nunca ha podido Porque a mí me son eso que le hace falta Pa' estar contigo Él jamás te va a llenar como te lleno yo Él nunca te va a dar todo lo que te doy yo Él no sabe cómo se debe tratar una mujer No sé por qué Tu piel es tu tiempo Y aún es que esconder Si conmigo tú la pasas rico Y yo nunca te voy a engañar Te prometo mi vida que ese tipo nunca te vuelve a tocar Que se quede con todo No le reclame nada Y vente porque Esta noche te vas conmigo Que se quede conectar con la casa Que yo a ti te doy lo que él nunca ha podido Porque a mí me son eso que le hace falta Quedó mi vida que estar contigo Como te vas conmigo Tú te vas conmigo Yeah Yandel Farruko Este es otro Carbon Fiber Music Se lo se De la loca loca por tenerme Yo lo se Te digo que Yo también estoy loco por tenerte Para ir Llegaste a ti Y de aquí Para ir Yo para ir junto a mi Bésame la boca Así Así Quítate la ropa Tú encima de mi Después intercambiamos Arriba de ti Haciéndote el amor Como te gusta a ti Desnúdate Dejame la silueta De tu cuerpo cuando te coma completa Viene la receta Y es que eres tan coqueta Tu belleza está fuera de este planeta Te muero de ganas De amanecer contigo en la mañana De llevarte el desayuno a la cama Si no te vi un día Parece una semana Cuando cae la noche mami Tu cuerpo me llama Si tú quieres sentirme Y no quieres sentirte No voy a pasar a la vez Este me da mis sentidos Me da mis látidos Me da tu cita de tu piel Bésame la boca Así Así Quítate la ropa Encima de mi Después intercambiamos Arriba de ti Haciéndote el amor Como te gusta a ti Yo no soy el mismo Desde que te tengo En mi celular como contacto El que me conoce Sabe que yo no contesto Excepto que sea tuyo Un mensaje de texto Yo sigo sintiendo que Tú estás hecha para mí Desde que te vi Te hablé Te conocí No dejo de pensar en ti Trépate así Así Que llegó el momento Debes estar Que tratemos la puerta Hagamos lo que es De nuestra imaginación Sin pedir permiso Mucho menos perdón En la noche Solo una es Solo administrar Cuando se acaba Yo te tengo en mi cama Justo como lo soñaba Mi cuerpo me está llamando El tiempo no se equivoca Rebete y bésame la boca Bésame la boca Así y así Y darte la ropa Encima de mí Después intercambiamos Yo arriba de ti Haciéndote el amor Como te gusta a ti Sé, lo sé Que estás loca, loca Por tenerme Yo lo sé Te digo que Que yo también estoy loco Por tenerte Paraíba Quedaste aquí Y de aquí Paraíba Yo junto a ti Yo junto a ti Welcome to the Future Remix El capital de Ander La leyenda Perruco Shardy Brothers Y el Candy Fantón Desde la serie Jumbo El que produce el sol Brown Miami Hola, ¿qué tal? Vengo a decirle un secreto Con mucho respeto tengo varias cosas que contar Señorito, tome asiento y conversemos de una vez Ya tu cara me lo dice, no hay mucho que esconder Si supiera que los nervios me traicionan Debo callar varios segundos y pensar Eso me asusta Si no se ve nada malo pasó Entonces dime Bueno Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Con que cara Te atreves decir que te gusta mi hija Tienes agallas Yo la protejo más que a mi vida Ella es mi sangre Y no quiero que sufra su madre No sabe de mí Yo no creo en el amor Ni en el destino Jovencito te queda un mundo por vivir Eso mismo que haces ahora hace tiempo lo hice Por una dama que tanto amé Que tanto quise Jamás pensé que el tiempo pasara tan rápido Me cuesta aceptarlo Es mi niña Es mi bebé Y aunque lo extraño Mejor que no le haré daño Es que el sentimiento de un padre vale más que mil palabras Con su permiso lo entiendo perfectamente No quiero que malinterprete lo siento Solo vine hasta aquí para poderle decir Su hija me gusta Mi única intención Es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Su hija me gusta Mi única intención Es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Dime tú ¿Qué vas a hacer con ese amor que te propones? Jamás le cuida a las solas son mis intenciones Yo no creo Yo no creo Ya en el amor No se altere, cálmese Don José Que lo noto molesto Es que su hija nació para mí Y no me puedo ir de aquí Hasta que diga que sí Yo no me puedo ir de aquí Hasta que diga que sí Su hija me gusta Mi única intención Es quererla y amarla Tú no me puedo ir de aquí Tú sabes que me duele Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Su hija me gusta Mi única intención Es quererla y amarla No me puedo ir de aquí No me puedo ir de aquí Y no me puedo ir de aquí Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Ayer soñé con cupido Dime si te acuerdas de mí De lo que vivimos tú y yo Yo te quiero volver a ver De nuevo quiero sentir tú bien Y ver cuándo te vas a venir Porque recordar es vivir Verte brincando encima Coméntame Qué rico se debe sentir Yo quiero hacerte mía Comente de la cabeza en los pies Me sentí de nuevo Sentir tú bien Yo quiero darte otra vez Yo quiero hacerte mía Comente de la cabeza en los pies Me sentí de nuevo Sentir tú bien Yo quiero hacerte mía Yo quiero hacerte mía Yo quiero hacerte mía Otra vez mía El guaso me ve Me vuelas de mí Siempre en el día Yo te lo metí No te hagas la loca Tú piensas en mí Y toda esa noche Yo te hice venir Extraño tu cuerpo Es siempre mío Extraño tu culo Todo es mío Tú sabes que ese notito es mío Yo era tu brillo Cuatro días fríos A ti te encanta Como yo te doy Sabes cómo sos Puesto pa' ti estoy Yo quiero hacerte mía Música Comente de la cabeza en los pies Me sentí de nuevo Sentir tú bien Yo quiero darte otra vez Yo quiero hacerte mía Música Comente de la cabeza en los pies Me sentí de nuevo Sentir tú bien Yo quiero darte otra vez Me he parado de recordarte Te acuerdas cuando te metí a acermarte Con tan solo hablarte Empezaste a mojarte Qué rico es recordarte Cuando te hacía mía De noche y día Tú te venías Traba encima de mí Tú más me pedías Todas esas noches Que te hacía mía Cuando te metías De noche y de día Con mi malo mamá Me he encontrado Alguien que lo haga Como tú Ninguna lo hace como tú Ninguna chinga como tú Como me lo hago Me he encontrado Alguien que lo haga Como tú Ninguna lo hace como tú Ninguna chinga como tú Yo te quiero volver a ver De nuevo quiero sentir tú bien Y ver cuándo te vas a venir Porque recordar es vivir Verte brincando encima de mí Que rico se debe sentir Yo quiero hacerte mía Comerte de la cabeza en los pies Besarte de nuevo Sentir tú bien Yo quiero darte otra vez Yo quiero hacerte mía Comerte de la cabeza en los pies Besarte de nuevo Sentir tú bien Yo quiero darte otra vez 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 En el sol En el sol En el sol el atardecer Sentados solos frente al mar Me besando Me llamo besándote Volte de nuevo Me llamo besándote Venido Descortemos de un momento especial Se debe enterarse Ay, 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 ay Ay, 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 ay Si hay agua, tú y yo Si mi ropa aquí comámonos los dos Tú me gustas mucho y lo sabes Como tú no vestiste nadie Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte mi amor Estamos entrando en calor Vámonos para el agua ¡Suscríbete! Sumba el sol el atardecer Sentados solos frente al mar Besándome y yo besándote Disfrutamos de un momento especial Yo quiero hacerte el amor Ay, 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 yo Tu boquita rica se ama miel y no me puedo contener porque la cola está subiendo. No sé, tú me estás enloqueciendo, la brisa acaricia tu pelo. Las estrellas alumbran el cielo, estamos hasta el amanecer, solo tú y yo. El sol, el atardecer, sentados solos frente al mar. Tú besándome y yo besándote, dibujémosle un momento especial. No quiero hacerte el amor, ay, yo quiero hacerte el amor. Ay, 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 ay. You know it's danger. Hablo de voz, y eso ya no ha pasado. Yo, Roshin nota yourself. Ne IS nega, negi, negi, negilla. You know we keep it global, not local. Come the nation for the nation. mentioned for the nation. Shaggy, Barruco, Charo, Torres From Miami, I'm going to fire for music This is the car to be in the summer game Hola, beba, como tú te llamas Te llamas Hola, beba, como tú te llamas Te llamas Timmy, tú un trago, mami A lo que tú te motivas Y ferrías con tu amiga Es que andas hoy, pero suelta Y está bella hoy Yo señalo que tú quieres más Con ese traje corto Yo no me comporto Es que tú tienes algo, mami Que me gusta a mí ¿Qué será? No sé qué es Lo único que importa es que No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quiero hacerlo No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quiero hacerlo Hola, beba, como tú te llamas Te llamas Hola, beba, como tú te llamas Me tienes curioso Me tienes curioso Mami, hace rato Detrás de ti Ahí es que voy Detrás de ti Ahí es que voy No te quites, mami Tú sabes quién yo soy De arriba Me encanta cuando te ponen Y si me agresiva Para que no digas que yo me quite Eh, 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 eh Ahora sí que yo me activé Sabías que Te ves muy bien Quiero saber Si quieres bailar conmigo Junto a la pared Me le pedí Eh, eh, eh Sabías que Te ves muy bien Quiero saber Si quieres bailar conmigo Junto a la pared Me le pedí Eh, eh Hola, beba, como tú te llamas Te llamas Como la, beba, como tú te llamas Te llamas Can you feel me? Rome La mano negra DJ Urba Los Evos Jedi The New Force El saliento En el bloque Farruko Seguimos comandando La foca y carretera Alex Gárgola Phantom Y acuérdense Que la fama no es pa' siempre Y cada cual tiene su momento Que lástima Que ya no sea el tuyo El tuyo Too much Money Homie Tómalo como tú quieras Tás chuctado ¿Estás sintiendo el toque? Sexual, baby, sexual, baby Ah, bebé, besas también Sexual, baby, sexual, baby Me tienes loco con tus besos Tu boca me tiene aprecio Qué rico besas y con sabor a pesa Pasa su lengüita, ponde mi cabeza Tienes la destreza de hechizar mi boca No te beso el cuello y enseguida te me alocas Me da el tupu, tupu y mil maripositas No vuelte mi barriga y ya quiero hacerte cositas Si lo haces como esa será todo perfecto Venga te llevar y aprovechamos el momento No hay ninguno Go for 알me V, go forale be funcionó La sensual light cable Ah, bebé, besas también Sexual, baby, sexual, baby cable Ah, bebé, besas también Sexual, baby, sexual, baby Dime tu secreto, cuál es el truco Serán los besitos de más de quien se me montó Dime por favor, baby, que me tienes baile No me tiembla, me pongo ansioso Aunque te he pegado y seas famoso Beso que me da, beso que me gozo Te quiero probar, te juro me tienes nervioso Guayna, guayna, tú eres mi girl, no hay ninguna Guayna, guayna, tú eres mi girl, no Se lo suele beber Ah, 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 bebe, besas también Sexual, baby, sexual, baby Go follow me, go follow me Ah, ah, bebe, besas también Sexual, baby, sexual, baby Go on, Farruka Bigger name was beside you Living large You better wonder about me than you know So many menes Imperio, nazia Farruko, el dicho Musicólogo, menes Belly, baby Sexual, baby Ha posteado en sus redes que ya está sola Soltera, cero, compromiso, nada de bodas Prefiere estar sola, que mala acompañada No quiere a nadie, solo quiere estar Oh, revela lo, sol está mejor No creen el amor que te paso, baby Oh, revela lo, sol está mejor No creen el amor que te paso, baby All in forever, me llamo no never Ni aunque tengas tiquito a la pauta de Mayweather Tiene el corazón y los sentimientos se huelgan Tiempo que le tira, rápido lo cuelga Cero compromisos por malas experiencias Peso de arranarse, no tiene paciencia Solo tiene un bebo para hacer cositas Después no lo llama si no lo necesita No le hace falta a nadie, no quiere a ninguno No es el momento oportuno Aunque le guste la mujer Es que estar sola ella quiere Oh, revela lo, sol está mejor No creen el amor que te paso, baby Oh, revela lo, sol está mejor No creen el amor que te paso, baby Pero vengues a enseñar y vengues el momento No tienes labia, no vengues con cuestos No corre por esa, no se va a envolver Ella no quiere amor, solo placer Para estar en paz, tranquila, rilás No pienses que es una bicha, ya no se ha difrado Tiene 20 y pico y hasta que llegue a 30 la pauta Tiene un muro que se quiere quedar sola Ha posteado en sus redes que ella está sola Si hubiera cero compromiso, nada de moda Prefiere estar sola, que mal acompañada No quiere a nadie, solo quiere estar No, revela lo, sol está mejor No creen el amor que te paso, baby No, revela lo, sol está mejor No creen el amor que te paso, baby Musicólogo, Manes, Benny, Benny, Imperio, Nasa The Nasa Gang, Farruko, We Talk Back Traficante Traficante Cuando me des la mano no me sueltes Recuerda no corro ya con la misma suerte No sé si después yo podré volver a verte Quisiera siempre estar contigo Y por nada del mundo perderte Y que se prenda en fuego la habitación O sea el amor con ganas Tú no sabes si mañana me muero Y si estar contigo aquí es mi último deseo Recuerda siempre lo mucho que te quiero Recuérdalo Porque tú no sabes si mañana me muero Y si estar contigo aquí es mi último deseo Recuerda siempre lo mucho que te quiero Recuérdalo Házmelo rico, bebé Imagina que es la última vez, girl Que tú no me vas a volver a ver Y uno no sabe cuándo se va a morir Te quiero senter encima de mí Mi rico bebé me hago doña de tu piel Y me abraza a ver Y un viento grave No me sueltes, bebé Y que se prenda en fuego la habitación O sea el amor con ganas Y oh, oh, oh Tú no sabes si mañana me muero Y si estar contigo aquí es mi último deseo Recuerda siempre lo mucho que te quiero Recuérdalo Que tú no sabes si mañana me muero Y si estar contigo aquí es mi último deseo Recuerda siempre lo mucho que te quiero Recuérdalo Dime si me amas, que será tarde mañana Veníamelo ahora, antes que se me mire un pana Mírame la cara y dime si no sientes nada Si supieras que yo quiero hacerlo como la semana pasada De nuevo quiero verte Agarrarte por el pelo y los labios morderte Hay cosas que yo siempre quise y no pude hacerte Dios bendiga tu suerte Y que a mi puerta no toque la muerte Último que te hiciera en la vida Sería amor perderte Y cuando me des la mano no me sueltes Recuerda no corro ya con la misma suerte No sé si después yo podré volver a verte Quisiera siempre estar contigo Y por nada del mundo perderte Que siempre estar contigo Yeah Faro Buen amor con el gano Con this fiber music Neo NASA From Miami Fabián Eli Shadow Towers Entre tú y yo siempre existió ese feeling Esa sensación que dice que ambos queremos Desahogarnos a solas Dime a dónde voy y ahí estaré Sabes bien que soy quien prefieres Y tú que me descontrolas Baby solo tú Me pones así Eres para mí My sexual inspiration Baby solo tú Me pones así Eres para mí My sexual inspiration Quiero que me devores Sin condiciones Tenerte solo para mí Hacer que tú delires Y que tú suspires Cuando yo esté dentro de ti Y que no tengas miedo De que yo te haga sentir Que estás tocando el cielo Cuando yo te haga venir Pero no te enamores Ni te ilusiones Es mucho más fácil así Que cuando te acalores Solo me llames Si lo quieres repetir Yo sé lo que estás sintiendo Y que te está consumiendo Que ya no te aguantas las ganas Que quieres que te encienda en llamar Los dos estamos locos por hacerlo Baby solo tú Me pones así Eres para mí My sexual inspiration Baby solo tú Me pones así Eres para mí My sexual inspiration Porque tengo que hacer Pa' verte ver Pa' que tú entiendas Que te quiero comer Y que eres tú La que me calienta Y que eres tú La que mi gana aumenta Dime dónde voy Allí estaré Sabes bien quién soy Quién prefieres Y tú que me descontrolas Baby solo tú Me pones así Eres para mí My sexual inspiration Baby solo tú Me pones así Eres para mí My sexual inspiration Soy un mago en el 90 Farruko Voy a llamar Vipa la music Daime el hype Vipa la music Rona de esquilán Capital music baby Ds up Nota loca Y el yawel Rimas Sexual inspiration baby Y ahora Dime su productor La musica Chappi 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 Tú eres una mala A mí tú sabes que tú eres una Chappi ¿Qué vas a hacer? Pero uno está dispuesto a cantar Solo tiene que cantar No le pare ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Chapi, chapi Pa' yo ponerme para ti Chapi, chapi Si no ves cuarto tú no vamos a ver esa naga Los baratos sale caro y yo no quiero nada gratis ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Chapi, chapi Pa' yo ponerme para ti Chapi, chapi Si no ves cuarto ya no vamos a ver esa chapa Los baratos sale caro y yo no quiero nada gratis Pum, 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 mambrilla esa chapa Pum, 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 mambrilla esa chapa Pum, pum, mambrilla esa chapa Quítate esos majones pa' yo tírate la paga Ella es una chapeadora Y ella no quiere palomo Ella quiere un tigre bacano Y que en la discoteca compre piles robo Si no tiene dinero loco ni la mire Al lado de ella es mejor que ni respire Si no tiene cuartón no se quita los jeans Ha chapeado tanto hombre que sale los recordkines Y juro que de todas ella es la mas bonita Pero ella es materialista Ella es loca con el botellero Ella se moja con la llave toda la chima Ella es con vainita oro Y tu con cadena de plata Si tu no tiene dinero Loco no te tira esa chapa Chape, 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 chape Chape, 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 chape Chape, 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 chape Y a mi me dieron la luz que tu eres una chape, chape a mí me dieron la luz que tú harás una. Lara es una fresca manega, me baila pa' que la vea, madera no se deje rápido en sequía. Si tú no tienes cuarto tú no vas a dar la liga. Ella se ve bien y se hizo completa Tu PRD se hizo la lipo, el culo y la teta El loco con la boca y me han ido con la moe Si tú no tienes dinero te saca los pies Yo tengo lo mío, yo me busco como es No importa lo que cueste, yo quiero que me chape Si como se a mí me gustas tú No estamos en sentimiento y lo sabes tú Esta noche te vas conmigo Y en la mañana te despido por chapeadora Pum, 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 mam, brilla esa chapa Pum, 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 mam, brilla esa chapa Pum, 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 mam, brilla esa chapa Quítate eso majones pa' yo tírate la vaca DJ Flip Chapeadora Ella es una chapeadora de mi zona Yo ya, Mesías Farruko Laca Chapeadora Only one Yo snap La duraki Medio en luz que tú eres una chapeadora Yo ya, Baby Dax Chape, chape Amén. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!